... Mi nombre es Jorge Crowe, soy artista audiovisual y docente y soy uno de los docentes del módulo de sonido. Soy Leticia Mazur, soy bailarina, soy actriz, dirijo obras escénicas y trabajo con el cuerpo y docente hace muchos años también y soy parte del módulo de sonido junto a Jorge Crowe. Uno de los enfoques del módulo fue tomar las herramientas de la electrónica como materia expresiva del sonido porque es mi territorio de familiaridad, por un lado, y también porque es un territorio de extrañamiento permanente. Es una interfaz, es un espacio de comunicación entre mundos inconexos, entonces permite esos diálogos fantásticos entre luz y sonido, cuerpo y sonido, que siempre despiertan cosas, generan preguntas. Poder trabajar para ampliar, para sensibilizar, para abrir toda esa posibilidad perceptiva es algo en lo cual ahí yo como entré desde el trabajo con el cuerpo y desde esa apertura sacarnos estas capas de alienación que hacen que demos por sentado cosas que en realidad cuando percibimos se vuelven mucho más especiales y potentes. También trabajamos con las nociones elementales del sonido como fenómeno físico, las descripciones casi de manual, de enciclopedia, de lo que es el fenómeno del sonido, que si bien son muy rigurosas, para mí siempre permiten fisuras poéticas o líneas de fuga donde aparecen interpretaciones que siempre traen sentidos nuevos. Que todos los sentidos se vuelvan más disponibles para luego a partir de ahí generar como procesos, procedimientos de prácticas específicas que traía Jorge con la electrónica y flashear también con toda la experiencia sonora desde esa apertura de los sentidos. Una de las cosas que recuerdo que hablábamos con Leti y que teníamos que argumentar por qué la decisión de convocar a una actividad pública en el órgano de la ballena, digo, es un dispositivo tecnopoético inédito, no hay otro en la Argentina de esas características, y porque el órgano de alguna manera yo creo que sintetiza mucho de lo que ha sido esta práctica, ¿no?, entre la respiración, la vibración, la materia sonante, la interfaz técnica, como un puente necesario muchas veces para ciertas sensibilidades y ciertas complejidades, así que es como una síntesis en un punto muy fuerte. ¡Gracias!